Promedio móvil simple a tres meses. Tenemos el año 2024, los meses de enero a diciembre, las demandas y los pronósticos. Para el promedio de abril, ¿qué se hace? Se determina promedio, igual promedio, dice enero, febrero y marzo entre tres, que sería prácticamente sacar el promedio de estas. Aquí lo podemos comprobar. Si le damos igual suma entre tres, nos da el mismo resultado. Las siguientes es igual promedio, dice febrero, marzo, abril y entre tres. Entonces sería febrero, marzo, abril, su promedio. Y igual promedio, nos dice marzo, abril y mayo para junio. Marzo, abril y mayo para junio. Ahora sí, el pronóstico para julio, por ejemplo, lo podemos hacer con suma, en el otro lado, suma, igual suma, dice que se sume abril, mayo y junio. Y se divida entre tres. Y finalmente, para sacarlo con la fórmula más rápida, que es promedio, mil trescientos noventa y nueve, mil cuatrocientos y mil cuatrocientos noventa y nueve. Nos da exactamente el mismo resultado. Entonces nuestro pronóstico para julio del dos mil veinticuatro, va a ser mil cuatrocientos treinta y dos. Y así tenemos un promedio móvil simple, muy básico, muy sencillo, pero es algo muy didáctico y muy ocupado en estadística y también en estadística para los negocios y administración de operaciones de igual forma. Entonces, gracias.